¿Qué tal mis hermosos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal ViviTipsTV En el día de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a aprender a hacer como un Vanity Fair súper, súper económico Yo sé como muchas mujeres siempre han querido tener como ese espejo tipo de Hollywood que tú te puedes ver todo hasta lo más mínimo porque está lleno de luces pero no es un secreto que es súper costoso Así que en este mini video vamos a aprender cómo hacer uno súper económico en casa y cumplir nuestro sueño, ya lo pueden ver ahí atrás Ese espejo definitivamente, ese espejo le va a dar definitivamente hoy un full access a toda la habitación donde yo grabo Porque va a reflejar todo en él Pero antes de comenzar con este tutorial, quiero invitarte si eres nuevo a que te suscribas y te unas a la familia más bella, informativa y divertida de todo YouTube La familia ViviTipsTV, donde nos reímos muchísimo, nos divertimos Pero sobre todo todos los días aprendemos un tips nuevo para nuestro día a día Así que chicas, déjenme y les cuento qué es lo que tenemos que hacer Lo primero que necesitamos para hacer nuestro Vanity Fair es un espejo, el que quieran Yo particularmente tengo ya dos espejos de esos en casa Tengo uno con todo mi maquillaje y este está como en un pasillo Realmente tengo dos espejos porque mi plan era robarle a mi mamá un espejo grandísimo que ella tiene en la casa, de madera bellísimo, pintarlo de blanco y rodearlo con todas esas luces que al final me dio para dos espejos Pero mi mamá amenazó con prácticamente ahorcarme si yo lo hacía Así que me evité el problema Y al final obtuve dos espejos Yo quería uno de cuerpo completo pero lamentablemente las cosas son así Bueno, pues como les decía, van a necesitar un espejo y van a necesitar unas luces LED Las cuales yo les estaré dejando el link directamente bajo nuestra cajita de información para que le den click y vayan a conseguirla de inmediato en Amazon No cuestan más de 15 dólares, hay muchas más costosas Pero estas son las que a mí me han funcionado Hay de dos tipos Yo tengo una que les estaré dejando un videito aquí que les voy a grabar Aparte que es donde tengo todo mi maquillaje Que eso solamente la prendes y tienen como solamente un estado Y están estas que están aquí detrás Que les voy a mostrar lo que hace La prendes, ahí están, vean que cool Y puedes traer un controlcito aquí Y puedes hacerle muchísimos cambios Ay, qué claro Ay, pero con esta luz de aquí y esa luz de allá Yo me veo demasiado sexy O sea, es un momento sexy El punto es, miren allá Todo lo que puedes hacer con el control Le puedes decir el modo Pueden palpadear Pueden hacer eso Pueden hacer esto Qué cool, ¿verdad? Pueden hacer esto Pueden hacer esto Es super cool Les voy a mostrar de qué se trata y cómo se hace Vengan, acérquense Les voy a acercar la cámara para que vean bien Aquí estamos Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Lo primero que tienen que ver es que Estoy en pijama Es que estas luces, si se fijan Son como que se pegan Esto es un pegamento Y lo que haces es que la pegas ahí Y se van a quedar super stay Donde la pongas Y si se fijan Vienen bastante amplias Ahí está Como se puede poner Lo bueno de estas luces, chicas Es que cuando tienes todas estas luces Definitivamente puedes ver tu maquillaje On point O sea, cada detalle de tu maquillaje Y no solamente eso Hay algo que yo descubrí con estas luces Que no lo había descubierto Y es que a mí me estaban saliendo Como unas manchitas blancas en la piel Y cuando compré las luces Que fue solo por una vanidad Descubrí que con ellas Podía ver todas esas manchas Que comenzaban a salirme Tanto negras Tanto blancas Y todas las imperfecciones Por lo tanto podía trabajarla con tiempo O sea que esta herramienta Es muy buena para cada uno de nosotros A un precio super económico Unas luces de 15 dólares Un espejo Y ya vas a tener esta O sea, miren que cool Ok, chicas Déjenme y les muestro mi otro espejo No vean todo el desastre que hay ahí Es este La luz es más amarilla Y hasta me gusta más para mis fotos Este, a diferencia del otro No tiene lo que digamos Un control Por lo tanto siempre tiene esa luz Y esa Ese Como Ese tamaño de luz No sé cómo decirlo Siempre está ahí Aquella tú la puedes poner más leve Más fuerte Este no Pero está super grandioso Lo vean todos los regueros Que hay ahí detrás Ahí está mi habitación Por así decirlo Más bien el estudio Porque mi habitación se convirtió En un estudio Pero ahí está Yo espero que de verdad Les pueda servir Ok, chicas Ahí está el control Que tiene el espejo Que tengo detrás Como le dije El otro no lo tiene Puedes ponerlo de distintos modos Puedes subirlo a un 50 A un 100% Porque definitivamente Hay personas que le molesta esta luz Es una luz LED Algo que tienen bueno Estas Que es el link que le voy a dejar Le voy a dejar el otro Pero esta me gusta más Y es que tienen como un pequeño protector Se los voy a mostrar Se los voy a dejar en una fotito aquí Más cerca Lo cual no te afecta en los ojos Y nada, chicas Hasta aquí fue nuestro tips de hoy De cómo tener un Vanity Fair Súper económico en su casa Para tener así Un glam de Hollywood Y siempre puedan tener su piel Y su maquillaje a un point Espero de verdad Que les haya gustado Súper corto Pero súper efectivo Esto es lo que llevo años Teniendo en casa Y definitivamente Me ha servido De verdad que muchísisísimo Y nada Como les dije Si eres nuevo por aquí No olvides suscribirte Darle me gusta A este video Y sobre todo Compartirlo con tus amigas Y familiares Para que sepan Cómo tener un Vanity Fair Súper fácil Así que un beso grandisísimo Los amo Y nos vemos en un próximo video Dios me los bendiga